Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, yo llena de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la gloria, hiciste las nubes, la puesta del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora para la misa oficial que el santuario ofrece a todos los peregrinos que provienen de los distintos países y comunidades de habla hispana. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Hemos celebrado en la mañana el Día de los Fieles Difuntos. Vamos a pedir también en esta misa por nuestros familiares, amigos difuntos. También, primer sábado del mes de noviembre, en el Santuario se ha hecho el desagravio al corazón de María. Y continuamos pidiendo por las víctimas de las inundaciones en España, encomendándolas también al Señor, al corazón de María. Y los servicios del Santuario avisan la presencia de los siguientes grupos. Proyecto Transfrontera de la Fundación Prodean de diferentes países. Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, de España. Parroquia San Justo y Pastor de Parla, de Madrid, de España. Grupo del Padre Félix José Amo, de la diócesis de Sevilla, de España. Hospitalidad Diosesana de Sevilla, de la diócesis de Sevilla, de España. Grupo de Peregrinos de la Hermandad de Fátima, de la Solana, de España. Y va a presidir la Eucaristía don Ricardo Morales Galindo, obispo de la diócesis de Copia, Po, Chile. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y a los santos, 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 y a los santos. Dios Todopoderoso, bendecimos, 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 bendecimos A la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandamientos y preceptos, que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudio mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te amo, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, gloria al Señor! El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya, gloria al Señor! En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que habían respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos peregrinos, la pregunta que el escriba dirige a Jesús es una pregunta legítima en el contexto de ese tiempo. Existían muchas normas que los judíos cumplían, más de 600 normas. Por lo tanto, era legítimo que se preguntara este escriba cuál era esa norma más importante, cuál era ese mandamiento más importante. Y los judíos que rezaban cada día el Chema, Israel, Escuche, Israel, conocían bien que ese mandamiento era importante. Y por lo tanto, la respuesta de Jesús no hace sino reafirmar lo que ya conocían, pero que muchas veces en la maraña de esas normas se perdía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero Jesús añade algo más. Agrega a este mandamiento el amarás a tu prójimo como a ti mismo y coloca como un solo mandamiento estas dos dimensiones, amar a Dios, amar al prójimo, como un solo mandamiento. Es imposible decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Para nosotros la pregunta del escriba puede resultar lejana. No tenemos tantos mandamientos, 600, tenemos 10, pero la inquietud que muchas veces nos acontece es preocuparnos porque no hemos guardado el ayuno eucarístico, porque quizás en Viernes Santo no hemos respetado la norma conocida, quizás porque un domingo no pudimos asistir a la Eucaristía por diversos motivos y nos quedamos y nos preocupamos de ese cumplimiento olvidando que el amor a Dios supone el amor al prójimo y nos preocupamos del ayuno, nos preocupamos de cumplir esa norma puntual, pero no nos hace problema hablar mal del hermano, de la hermana, hablar mal del prójimo, no nos hace problema saber que en nuestro edificio hay algún anciano, alguna anciana, algún enfermo, alguna enferma y no nos hace problema saber que quizás no tiene nadie quien les vaya a llevar medicamento o alimento. Nos preocupamos de la norma olvidándonos del hermano y hermana que tenemos al lado y sobre eso Jesús coloca la atención. Una fe sin obras es una fe que no resulta creíble y más bien resulta una entelequia intelectual pero no la vida que nos pide vivir Jesucristo. No hay amor a Dios si no hay amor al prójimo. De nada nos sirve decir Señor, Señor, si con nuestra lengua hablamos mal del otro, juzgamos al otro, somos incapaces de perdonar o de pedir perdón. Esa es la dimensión que Jesús hoy día nos quiere recordar. Por lo tanto hermanos y hermanas en este domingo pidámosle al Señor que nos permita reconocer a nuestro prójimo. Por ahí en el texto del Evangelio habrá alguien más que le pregunte al Señor ¿y quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo es ese que está al lado mío y que yo no elijo ese que está al lado mío y que yo no conozco ese es mi prójimo porque la dimensión que Jesús coloca como centro es siempre el otro. Jesús se hace carne en el pobre en el migrante en el hambriento en el anciano en ese que está en una residencia y que nadie visita ahí está el Señor ahí está mi prójimo pidámosle que nos dé un corazón capaz de descubrir que ese amor a Dios se hace carne se hace vida en el amor al hermano a la hermana a mi prójimo incluso a ese que piensa distinto a mí sí incluso en ese que me ataca y que habla mal de mí sí incluso en ese que no es cristiano sí ahí está tu prójimo que el Señor nos dé un corazón grande para amarlo a él en nuestros hermanos a él todo honor y gloria por los siglos de los siglos profesemos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna amén elevemos hermanos nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y oremos por todos los hombres por la Santa Iglesia de Dios para que la unidad y la caridad mutua reinen en la comunidad cristiana universal roguemos al Señor por todas las naciones y por sus habitantes para que puedan servir mejor a Dios Padre Todopoderoso en la paz en la justicia y en la prosperidad temporal roguemos al Señor por los que padecen en su cuerpo o están turbados en el espíritu para que el Señor alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo roguemos al Señor por nuestros difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno los reciba en su reino y los corone de gloria roguemos al Señor pidamos también por todos los hermanos y hermanas que en España sufren las consecuencias de estos desastres naturales por aquellas familias que han perdido un ser querido por aquellas familias que han perdido fuentes de trabajo por todos los que hoy lloran frente a tanto dolor y sufrimiento por estos hermanos y hermanas para que se movilice nuestro corazón también para ir en ayuda de ellos roguemos al Señor pidamos también por la paz en el mundo especialmente en Ucrania en Tierra Santa y en todos los lugares donde hay conflictos entre hermanos por la paz en el mundo roguemos al Señor te pedimos Padre de misericordia que ilumines benignamente a tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrada obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor Señor Recibe Señor todo lo que me has dado la vida y los hermanos, y cada amanecer. Recibe, Señor, la tierra que nos une, la luz que compartimos, y todo nuestro ser. Recibe, Señor, todo lo que no entiendo, el dolor y la distancia, y la oscuridad. Recibe, Señor, todo lo que yo amo, todos mis amigos, mi tierra y mi paz. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, 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 oh ¡Oh, sana! 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 ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congrelle en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y nuestro Obispo Ricardo, que preside esta Eucaristía. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jesús y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Como hay tantos peregrinos, yo les pido el favor de, no hay que tener prisa, este es un momento más sagrado, recibir la comunión, no hay prisa. Una vez que reciban la comunión, dejen el lugar, si es posible, para que otros hermanos reciban la comunión. Con libertad pueden optar por la comunión en la mano, en la boca. A los hermanos que van a optar por la comunión en la mano, sí les pido, por favor, respetar el rito establecido, verdad, para recibir dignamente la comunión en la mano y comulgar delante de los sacerdotes. Sigamos las indicaciones de los vigilantes. Los hermanos celíacos van a comulgar al final. Como el Padre me amó, Dios he amado, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os hay, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en mi amor, si os ponéis en mi amor, sirviendo siempre a la verdad. Y como el Padre me amó, Dios he amado, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis en mi amor, si hacéis en mi amor, si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón. Compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Compartiréis un pleno gozo de amar como es mi amor. Como el Padre me amó, como el Padre me amó. Dios he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón, me entregaré lo que te impide y su espíritu vendrá, sobre ti vida llena te dará. Cristo, oh Cristo, ven y lleno. Cristo, oh Cristo, ven y lleno de ti. Alzamos nuestra voz con gozo y nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús. Y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y lleno. Cristo, oh Cristo, ven y lleno de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Monseñor Ricardo va a bendecir los objetos religiosos que tengan con ustedes, rosarios, estampas, imágenes. Pedimos la bendición del Señor en este lugar santo para todos sus objetos religiosos. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que llevando consigo estos símbolos de fe y de piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sus familias, sus seres queridos y os acompañe siempre. Amén. 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 Mirándola, 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 para cantar. Eres tan sencilla como luz de amanecer, Eres tu María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor, Te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un corrión, Eres tu María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, Te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, Para amar en las manos del Señor como tú, Como tú, como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!